Salom amados hermanos y bienvenidos a nuestra clase número 4 del Evangelio de la Creación. Soy la amada Mariela Pérez Rosa. Bueno, yo de verdad estoy muy contenta porque he recibido muchos comentarios acerca de estas clases y de verdad que les agradezco a mis hermanos sus comentarios porque sé que estamos llegando, realmente el verdadero mensaje está llegando y está, de verdad, las personas están disfrutando estas enseñanzas. Ustedes ya saben que estas enseñanzas vienen de la doctora Colisa Alwyn que es de Creation Gospel y como siempre su servidora está transmitiéndolo en español pero también añadiendo como siempre, bueno, mi granito de arena, las palabras hebreas, la forma que yo enseño. Así que hoy día vamos a aprender, de verdad, sobre el cuarto día de la creación. Hoy día vamos a ver esta clase, de verdad, este cuarto día vamos a estudiarlo por lo menos en tres clases porque no quiero, de verdad, hacer muy largas estas clases porque sé que hay mucho que analizar. Pero vamos a estudiar una primera parte y después voy a hacer otra clase, la quinta clase va a continuar con este cuarto día. Porque este cuarto día, amados hermanos, tiene una importancia increíble, ¿ok? ¿Por qué? Porque vamos a ver que de verdad se encuentra en el axis central, dentro de la estructura quística o quiásmica que se reconoce, que sabemos que, como dije, todo está dado en la menora, en los siete, los siete brazos de la menora. Entonces el cuarto es el medio, este es el medio y este es muy importante para nosotros. Así que vamos a ver, vamos a leer, empezar el cuarto día de la creación. Vamos a leer Génesis 1.14, donde empieza. Dice, Y para separar la luz de la oscuridad. Y vio el ojín que estaba bien. Y fue la tarde y fue la mañana, día cuarto. Así que bueno, acá estamos aprendiendo, amados hermanos, que estamos viendo que todo tiene que enseñarnos el evangelio. Así que vamos a ver ahora, analizar lo que nos presenta en este cuarto día, pero hay muchas palabras hebreas que tenemos que estudiar, así por eso les digo que no lo puedo hacer todo en este video. Vamos a hacerlo en dos partes, ¿ok? Voy a ponerlo en toda la pantalla porque pueden leer lo que dice. El ojín que es el sol, la luna y las estrellas en sus cursos específicos para determinar luz de día y luz de noche. Los signos y las temporadas o moedim, ahora vamos a aprender esa palabra, para usarlos como referencia en el establecimiento de los días festivos de las escrituras hebreas, ¿ok? Entonces estamos viendo aquí, amados hermanos, esto es lo que quiero que entiendan, es importante. Porque esto es bien interesante, recién en este cuarto día, posiblemente en este cuarto día, al poner el sol y la luna es cuando la tierra empieza a girar. Y nos habla de una luz, de luz y de oscuridad, y sin embargo hemos visto que en el primer día también nos habla de luz y oscuridad, ¿ok? Pero acá tenemos que entender que este es el axis central, esta es la luz, la luz verdadera que va a traer esa luz, que va a estar relacionada con la luz del primer día, con la luz de oscuridad y va a tener una relación a todos los días de la creación. Acuérdense que esta enseñanza del evangelio de la creación, lo que quiere hacer es mostrar que en estos siete días de la creación está predicado el evangelio. Así que más que nada no se trata de lo creado, sino se trata de encontrar, nosotros conectar en las palabras, en las frases, el evangelio. Y nosotros ya de por sí hemos visto cómo en el primer día, en el segundo día, hemos aprendido cómo luz y oscuridad están relacionados a los hijos de la luz, a la oscuridad, a los que no guardan la Torah, hemos visto que la Torah es una luz, hemos visto en la relación de la separación de aguas de arriba, aguas de abajo, cómo las aguas representan a las personas. Entonces son las palabras que nos están ayudando a nosotros a entender el evangelio predicado en estos siete días de la creación. Así que vamos a entender ahora este cuarto día importante que tiene para nosotros las palabras hebreas. Y vamos a ver de verdad que la Torah usa unas palabras específicas. ¿Por qué no nos habla, por ejemplo, como vamos a ver ahora, por qué no está en este pasaje, sabemos que fue creado el sol y la luna, sin embargo no está la palabra sol y luna. Entonces esas son las cosas que nosotros tenemos que analizar. Así que vamos a leerlo en el hebreo y vamos a estudiar algunas palabras que nos van a ayudar a entender el mensaje que estamos encontrando en este día de la creación. Así que lo voy a poner en toda la pantalla para que puedan leer conmigo. Y entonces les puse en rojo las palabras que nosotros vamos a analizar de este verso. Dice, Vayumen Elohim. Y dijo Elohim. Yeji Meorot. Ayam Meorot. Meorot es, podemos traducirlo como luces, pero vamos a ver ahora en verdad cuál es su verdadero significado. Dice en la segunda línea. Virkia Hashamayim. En la raquía de los cielos. Hashamayim. Dice, Lehabdil. A separar, hacer separación. Es la palabra que está en rojo. En la tercera línea. Benjayom ubenhalayla. Entre el día y entre la noche. En la cuarta línea dice. Behayu. Behayu. Y serán. Leotot. Como señales. Como señales. Ot es una señal. Está en plural. Como señales. Y ahí está la siguiente palabra en rojo que dice. Ule moadim. Y lo que nos han tracido como estaciones. O sea, estas serán las señales para estaciones. Pero nosotros ya lo que sabemos, raíces hebreas, sabemos que esta palabra es la palabra para fiestas. Dice. Y la última línea. Ule yamim. Beishanim. Y para los días y para la no. Y para los años. ¿Ok? Entonces estamos viendo aquí de por sí que ya realmente nos está conectando, amados hermanos, que esta palabra, esta palabra que es traducida como estaciones, es la palabra moedim, que es la palabra para las fiestas del eterno. Y esta palabra, esta palabra, las fiestas, nos está enseñando que va a ser como señales de los tiempos, de los años, pero también serviría para alumbrar, para alumbrar, para hacer separación. Entonces ahora vamos a aprender, por eso, qué es lo que nos habla estas palabras hebreas. Y vamos a poder entender el mensaje que encontramos en este verso, en este día de la creación, sobre todo relacionado al evangelio. ¿Ok? A las besoras, a las buenas nuevas. ¿Ok? Vamos a enseñar ahora, primero que nada, algo interesante. A pesar de que estas fiestas, hemos visto las fiestas, los moedim del eterno, están establecidos en Levíticos 23, porque en Levíticos 23 es donde aparece esta palabra para moedim. Cuando dice, vamos a leer Levíticos 23, dice, el verso 1, habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, estas son las fiestas solemnes de Yahweh, los moedim, los moedim, estas son las fiestas solemnes de Yahweh. Dicen, en las cuales proclamaré santas convocaciones, mikra kodesh, convocaciones santas, estos son mis tiempos señalados, estos son mis tiempos señalados, mis moedim, mis señales. ¿Ok? Entonces, sabemos que aquí es cuando recién están dadas las fiestas, pero tenemos que entender que estas fiestas, por más que están establecidas aquí en Levíticos 23, sin embargo, están entendidas desde la primera semana de la creación. Es decir, desde que estuvieron puestas el sol y la luna. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a ir a Tehillim, al Salmo 104, 19, y se lo voy a mostrar en el hebreo, para que vean, ahí está la palabra, 104, 19, dice, Hizo la luna para las estaciones, y el sol que conoce el punto de su ocaso. Ok, acá nos habla de las cosas, el sol y la luna. Acá sí encontramos las palabras para sol y para luna. Vamos a verlo en toda la pantalla. La primera línea dice, Shemesh, Yadá, Shemesh es el sol. Yadá dice, Meboó, de dónde viene, o sea, ¿a dónde viene? De dónde viene, de dónde viene él, ¿ok? El sol sale de dónde viene, conoce de dónde viene él. Y la segunda línea dice, Asá, Yarej, Le Moadim. Asá, Asá, ¿qué es lo que está diciendo acá? Dice, hace, hace, o sea, hizo, hizo las lunas. Asá, Yarej, hizo la luna, dice, Le Moadim, para las Moadim, para las fiestas. Entonces, la luna, tanto el sol y la luna se necesitan para las fiestas, ¿ok? Pero sobre todo la luna, acá está claro que la luna es la que, la que acá hace, podemos decir, hizo la luna para las fiestas. Pero también podemos traducirlo como que la luna hace las fiestas. ¿Por qué? Porque la luna, amados hermanos, es la que determina el calendario, el inicio del mes. Y nosotros sin eso no podemos saber, de verdad, el inicio. Por eso ahí tienen, como, tiene dos etapas, en verdad, se reconoce como la luna creciente y la luna menguante. Porque vemos que la luna nueva está oscura, ¿ok? Entonces, vamos a ver que se repite tanto al final como al principio. Esa luna oscura cuando no se ve, por eso se reconoce al día y la noche, al día y la hora que nadie conoce. Porque es un proceso de 48 horas donde la luna no se ve, ¿ok? Pero vemos que la luna comienza a crecer. Y de ahí hasta estar completamente llena, que está en el medio, y de ahí comienza a decrecer de nuevo. Por eso se llama luna creciente y luna menguante. Entonces, estamos viendo acá, interesantemente, que en Génesis 1.14, que nos habla de estas señales de las fiestas, no nos dice la palabra sol ni luna. Y, sin embargo, estamos entendiendo en este salmo, en este tejilín, que es el sol y la luna la que determinaría los moedín, las fiestas. Y nosotros ya entendemos eso. Y de verdad, amados hermanos, por eso digo que nosotros tenemos que poner mucha atención, sobre todo el día de hoy, con esta confusión que hay sobre el calendario, sobre las fiestas. Es una razón por qué nosotros tenemos que seguir, de verdad, el calendario lunar. ¿Por qué? Porque sabemos, por ejemplo, que el mes empieza cuando la luna no está. Entonces, cuando quieres confirmar que estamos en el inicio del mes, por ejemplo, ahora estamos en pleno nuevo año. Acabamos de empezar, hoy día estamos, martes es el primer día del año, el mes de Aviv, el mes de Nisan. Yo lo llamo Nisan también porque, aunque es el nombre babilónico, pero es interesante que ese nombre Nisan tiene que ver con Nes, con milagro. Porque el mes de Nisan, o el mes de Aviv, que es la primavera, es el mes de los milagros. ¿Por qué? Porque es el mes de nuestra redención, el cordero de Pascua, el Seja Elohim, Hanose, Hatar Haolam, el cordero Elohim que quitó el pecado del mundo. Y sabemos que esa Pascua apunta a eso, la muerte de nuestro Mashiach. Entonces, nosotros estamos entendiendo, por eso, amados hermanos, que los meses empiezan cuando la luna no está. Pero el Pesas, por ejemplo, que vamos a celebrar de aquí a 14 días, el lunes 10 de abril, van a ver que la luna está llena. Y esa es la clave para entender que estamos celebrando la fiesta en el día exacto. Y es por eso que la luna es algo clave para poder discernir los moedim o los tiempos señalados del Eterno. Ahora, vamos a aprender, como les dije, algunas palabras hebreas que nos van a ayudar a entender la pista o a entender el mensaje que nos está dando este día, este cuarto día de la creación. Así que vamos a leer varias. Vamos a leer, la primera que vamos a ver es la palabra meor, maor, que significa luz de lámpara. Porque acuérdense que lo que dice, voy a leerles de nuevo para que vean esta. Dice, vayomere lohim yeji meorot, haya meorot, ¿ok? Está en plural. Entonces, ahora vamos a ver esa palabra meor qué significa, ¿ok? Vamos a ver dónde está en dos pasajes. Shemot, Éxodo 25.6. Es Éxodo 25.6. Como vemos, lo ha traducido en la mía, por ejemplo, lo ha traducido como haya lumbreras, ¿ok? Haya lumbreras. Pero por eso les digo, esto es interesante porque aquí no está el sol ni la luna. Ok, entonces, Shemot 25.6 dice, aceite para alumbrado, espesas para el aceite de la unción y para el incenso aromático. Aceite para el alumbrado, para el alumbrado, ¿ok? ¿De qué alumbrado se trata? Se trata de la menora, la menora que tiene que estar encendida y que tiene que arreder continuamente. Nertamid, una lámpara eterna que tiene que estar siempre encendida. Después les puse Shemot 35.14, 35.14, donde encontramos nuevamente esta palabra meor, 35.14. La palabra dice, y el candelabro de la iluminación, ¿ok? Así que estamos viendo acá la menora, que es la meor, la maor, la menora que es la iluminación. Sus utensilios, sus lamparillas y el aceite para la iluminación. Entonces estamos viendo que esta meorot tiene que ver con luz de lámpara, especialmente de la menora, ¿ok? Eso es lo que quiero que entiendan. Después vimos que dijo que era para hacer separación. Vamos a ver esa palabra badal, ¿a dónde? Eso es lo que es insertar perlas, insertar, ver dónde ha sido presentada esta palabra, las reglas hermenéuticas, ver las primeras menciones, la mención del medio y la mención completa, y así encontramos el mensaje. Levíticos 11.47. Vamos a ver dónde está esta palabra badal, separación, ¿ok? Dice, para hacer separación entre lo impuro y lo limpio, entre los seres vivos que se pueden comer y los seres vivos que no se pueden comer. Así que estamos viendo acá las leyes dietéticas, las leyes de comida kosher, lo que se puede comer. Es para hacer separación. Pero hacer separación, ¿de qué? Entre lo puro y lo impuro. O sea, que esta palabra badal separa lo impuro y lo impuro. Después vimos la palabra ot, la palabra ot para señales. Esta palabra también tenemos que conectarla, que es otra cosa que es señal. Ok, la primera, lo más importante, el Shabbat, amados hermanos, el Shabbat. Shemot 31.13. Y tú hablas a los hijos de Israel diciendo, de cierto guardaréis mis días de reposo. Acá se trata Shabbatot, quiere decir, no solamente Shabbat, sino las fiestas, que son Shabbat. Porque es señal, ot, entre yo y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo, o soy Yahweh, que os santifica. Santifica, que nos hace separación. Es una señal de Shabbat, las fiestas, para hacer separación. Después le puse otro pasaje. Isaías 7.14. Yeshayahu 7.14. Este pasaje es crítico para nosotros, que los creemos en Mashiach. Porque ahí está la promesa del nacimiento virginal del Mashiach. Isaías 7.14. Donde dice, Por tanto, Adonai mismo os dará señal, ot, dice, He aquí la virgen, la alma, la muchacha joven, que dará encinta y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Immanuel. Con nosotros está él, con nosotros está Dios. Después le puse otro pasaje más, 8.18. Y dice, He aquí, yo y los hijos que Yahweh me dio, como señales y presagios de Israel, de parte de Yahweh Sebaot, que habitan en el monte Ceno. Los hijos que Yahweh me dio, que son como señal. ¿Ok? Y esto es increíble, porque acá, amados hermanos, de verdad que aquí habla, realmente, del Mashiach. Si ustedes ven el verso 13, dice, A Yahweh Sebaot santificad, sea a él vuestro temor, y sea a él vuestro pavor. Él los será por santuario, pero piedra de tropiezo roja de caída para ambas casas de Israel. Red y trampa para los habitantes de Jerusalén. Muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados. Se enredarán, quedarán apresados. Atad el rollo del testimonio y sellad la Torah entre mis discípulos. Los discípulos de Yeshua tienen que tener la Torah, porque está sellada entre nosotros, dice. Esperaré a Yahweh que ha escondido su rostro en la casa de Jacob. Sí, a él esperaré. Y ahora dice, He aquí, yo y los hijos que Yahweh me dio, como señales y presagios para Israel, ¿ok? De parte de Adonai, que muere en el monte de Sion. Entonces, estamos viendo que esta señal no solamente son el Shabbat, los Moedim, el Mesías, y nosotros mismos somos como señales. Y por último, ya vimos la palabra Moed, que significa tiempos señalados, que es la que le enseñé antes, que es la fiesta, los tiempos, ¿ok? Entonces, ahí están las palabras que hemos aprendido ahora. Entonces, estamos viendo que dice que haya lumbreras, que haya maor o meorot en los cielos, en la raquía de los Shammayim, para hacer separación y para que sean de señales. Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando este pasaje? Si nosotros lo traducimos literalmente de estas palabras que hemos aprendido, miren el mensaje que encontramos. Ay, perdón. Dice, y dijo Elohim, ¡Ay, a lámparas! ¡Ay, a luz de lámparas! En la expansión de los cielos, para que haga separación entre puro e impuro, entre el día, luz, y la noche, oscuridad, para que sirvan de señales para las fiestas, los días y los años. Entonces, amados hermanos, estamos entendiendo que estas lumbreras que están separando, que están alumbrando, separando, separando, separando entre la luz y la oscuridad, entre el día y la noche, que hace separación entre lo puro y lo impuro, representa esa menora. Esa menora que representa no solamente a los siete días de la creación, no solamente a los siete espíritus del Magia, que están sobre él, como dice Isaías 11.1.2, no solamente las siete fiestas del Eterno, como está en Levítico 23, sino también veremos que tiene una conexión a las siete quejilot, a las siete iglesias del Apocalipsis. Y esto nosotros tenemos que entender, ¿ok? De verdad, aprender esto, que es lo que se nos está enseñando. Acá nos dice por eso que fue el sol y la luna lo que creó. Nos habla de esa luz de lámpara, esta menora, que sería la que alumbraría el hombre, la que sería esa luz de lámpara en nosotros. Por eso que dice, lámpara empieza, es tu palabra. Sabemos que esa es la que ilumina nuestro camino, porque es la palabra, el Eterno, que es esa menora. Y cuando yo, de verdad, realmente guardo sus fiestas, su moedín, y los espíritus del Mesías trabajan en mi vida, y porque obedezco la Torah, entonces sé que yo puedo tener esa lámpara, porque nosotros también podemos ser esa lámpara, porque Yeshua también nos dijo que nosotros seríamos la luz del mundo. Y cuando, si es la luz del mundo, que es esa menora, nosotros también podemos ser, amados hermanos, esa menora. Pero nosotros tenemos que aprender algo, y vamos a aprender de verdad cómo funciona esta luz. Y esto va a ser crítico para que nosotros aprendamos y podamos entender sobre todo más adelante el mensaje del libro de Hidgalut, el mensaje del libro de Apocalipsis. ¿Ok? Voy a enseñarles aquí en la pantalla. Será la luz de esta lámpara la que hará diferencia y separación entre los seres humanos. Acuérdense, esta luz de lámpara o esta menora que representa toda la Torah, ¿Ok? Dice, también es necesario que entendamos cómo funciona la luz. Los objetos que los seres humanos podemos ver se pueden clasificar en dos categorías, objetos luminosos u objetos iluminados. Por ejemplo, los luminosos, como el sol, son los que generan su propia luz. Sin embargo, los iluminados son los que reflejan la luz a nuestros ojos o que reflejan la luz de otros, como por ejemplo la luna. La luna refleja la luz del sol. La luna no tiene luz propia. Y eso es muy interesante porque el sol también es representado a nuestro Mashiach. Dice, para los que creen en mi nombre saldrá el sol de justicia traiendo sanidad en la esquina de su manto. Eso está en Malaquías. ¿Ok? Entonces sabemos que ya de por sí el Shemesh es el sol, pero también es el ciervo que es nuestro Mashiach porque la palabra para ciervo también es Shamash. Y es por eso que los que nosotros que conocemos de la fiesta de Hanukkah que encendemos la Hanukkiah, sabemos que primero se enciende, de verdad, el ciervo es el que enciende todas las demás. Es por eso que nosotros encendemos siempre el Shamash y después con esas encendemos todas las demás. El Shamash que está en el medio que es la que enciende todas las luces. Entonces nosotros también sabemos que Israel representa la luna porque representamos la luz del Mesías. Nosotros tenemos que aprender a en verdad iluminar la luz de nuestro Mashiach o la luz de esa Torah. Y esto será clave para que nosotros entendamos cómo funciona, cómo podemos reflejar la luz, cómo podemos ser discípulos o que alumbramos la luz de Mashiach. ¿Ok? Dice, la luz visible, la luz visible, la voy por el centro de la pantalla para que lo puedan ver. ¿Ok? La luz visible es la luz que produce la visión. ¿Ok? Pero el espectro electromagnético consiste en luz visible y luz invisible. O sea, hay luces que nosotros podemos ver y hay luces que nosotros no podemos ver. Es la luz visible la responsable de la visión. De ahí que todas las longitudes de ondas de luz son visibles al ojo humano. Las ondas más cortas es la violeta y la más larga la roja. Cuando la luz blanca atravesa un prisma óptico se descompone en luces de diferentes colores. Quiero que entiendan algo. ¿Por qué les estoy enseñando esto, amados hermanos? Porque miren, la luz en verdad, la luz verdadera es una luz blanca. Y la luz blanca cuando atravesa el cielo, es decir, las nubes porque tienen agua, es como un prisma, es la que produce los colores. Por eso que vemos el arco iris en las nubes después de la lluvia, por ejemplo. Vemos esos siete colores. Y es por eso que en esos siete colores hay unas luces visibles e invisibles. Por eso lo que se conoce, por ejemplo, los rayos X o gamma, que son conocidos como los rayos cósmicos, que son los ultravioletas, que no podemos verlos. Y también hay otros que son los infrarrojos que tampoco podemos verlos, que tienen que ver con el color rojo, que son las luces, por ejemplo, que crea la televisión, las ondas de radio, los microondas, en fin. Entonces, esto es importante. ¿Por qué estoy enseñándoles esto? Porque quiero que entiendan más adelante y vamos a aprender este arco iris a donde se presenta. Nosotros pensamos que solo aparece en las nubes como reflejo o como señal del pacto que el Eterno no iba a destruir nunca más la tierra con agua. Pero como vamos a ver, tiene que ver con la menora, tendrá que ver con el trono, tendrá que ver con, es decir, tantas cosas. Vamos a aprenderlo más adelante. ¿Ok? Pero ahora yo quiero que entiendan esto como les dije. Tenemos que ver que esta luz, esta luz, esta menora de colores es la que realmente es la que nosotros va a hacer diferencia en la vida de nosotros. Porque esa menora es la Torah, que es una luz espiritual. Entonces, vamos a leer lo que yo le puse aquí. Dice, la luz espiritual de la Torah no se puede ver, pero con una vasija como el ser humano que funciona como lámpara, ahí está la clave. Nosotros, por eso, tenemos que ser como esa menora. ¿Ok? Para alumbrar, dice, las personas podrán ver la luz espiritual iluminada en un discípulo de Yeshua. Quiere decir que yo cuando tengo, soy esa lámpara como una vasija que tengo los siete espíritus de la menora, los siete espíritus que están alumbrando en la menora, yo voy a poder reflejar la luz, voy a poder hacer esa luz que Yeshua me dijo, ser la luz del mundo para poder iluminar a otros porque soy un talmit de Yeshua. Y eso es interesante porque vamos a ver ahora como la palabra lámpara tiene que ver con la Torah y la luz, con los mandamientos y con la Torah. Y eso es lo que pasa, a veces nosotros no meditamos y vamos a leer acá dos pasajes en el español y después se los voy a mostrar en el hebreo para que ustedes de verdad vean lo que yo les estoy diciendo cómo encontramos estas palabras. vamos a leer Mishley Proverbios 6 Proverbios 6.23 y vamos a leer Proverbios 20.27 son dos pasajes que vamos a leer 6.23 dice porque el mandamiento porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz y camino de vida la reprensión que corrige ¿ok? y ahora vamos a ir a Proverbios 20.27 Proverbios 20.27 es otro pasaje que vamos a leer y la palabra dice lámpara de Yahweh es el espíritu del hombre que escudriña las profundidades del alma ¿ok? pero vamos a ver qué es lo que dice literalmente en el hebreo así que vamos a ver en toda la pantalla el primero las dos primeras líneas son del primero pasaje que es de Mishley 6.23 de Proverbios 6.23 mire lo que dice Kiner Mitzvah porque lámpara es el mandamiento Mitzvah Vetorah Or y la Torah es Or o sea quiere decir que la Torah es la luz y cuando yo obedezco la luz de la Torah estoy una lámpara porque tengo los mandamientos ¿ok? eso es lo que está diciendo claramente y la segunda línea dice Vedere Hayim y camino de vida ¿qué es lo que dice ahí? dice Tojot Tojejot Tojejot Musar Tojejot Musar significa la reprensión que corrige reprensión es la palabra Tojejot y que corrige es la palabra Musar ¿ok? o que disciplina y la última el último pasaje que les dije 20-27 miren en el hebreo como está Ner Yahweh Lámpada de Yahweh Nishmat Adam está en el alma de Adam en el alma Nishmat es la palabra para alma pero tiene que ver con nosotros pero ya más adelante voy a explicar qué significa eso dice y la segunda línea dice Jofesh dice Jofesh Kol Jadrei Bateng todo ¿qué es lo que investiga o lo que escudriña? dice los cuartos dice la realidad de esa palabra Jadrei es Heder es una palabra para cuartos es lo que dice las habitaciones dice Beteng hay habitaciones del alma pero en realidad acá vemos que no es alma sino Beteng que es el vientre otra palabra para vientre entonces estamos viendo amados hermanos que eso es lo que hace miren esto la lámpara de Yahweh que es la Torah porque eso que dice la luz la luz de la lámpara de Yahweh es la Torah y esa lámpara son los mandamientos y esos mandamientos de Yahweh o la Torah de Yahweh están en el alma del hombre es lo único que va a poder ayudarnos es el camino que corrige la reprensión que corrige porque su Torah es luz a nosotros por eso es lámpara empieza tu palabra porque verdaderamente ilumbrera mis caminos cuando yo guardo los mandamientos cuando yo vejo la Torah estoy en la luz y esos mandamientos son esa lámpara y yo me puedo vestir de esa lámpara de esos mandamientos porque verdaderamente vivo en obediencia ahora vamos a ver algo bien interesante como les dije yo esto es una como una introducción a este día 4 pero vamos a ver algo muy interesante amados hermanos y con esto nos va a ayudar a poder entender muchísimo más todo lo que encontramos en los mensajes de todas las escrituras lo voy a poner en toda la pantalla dice como el día anterior es decir el tercero es cuando aparece la vegetación y los árboles frutales el cuarto día nos presenta un árbol diferente la menora de hecho ella está descrita como un árbol una sola pieza la harás de una sola pieza dice un tronco tendrás flores bulbos y almentas eso es lo que la menora quiere hacerte pensar un árbol entonces ya amados hermanos con lo que yo le estoy diciendo ya ustedes van a tener que comenzar a conectar un árbol la menora la Torah los mandamientos camino de vida que dice que corrige la repensión que corrige entonces inmediatamente que nos tiene que conectar el árbol de la vida el árbol de la vida los que están escritos en el libro de la vida la Torah los que guardan la Torah y que tienen los mandamientos de Yeshua y esto es lo que la Torah nos quiere transmitir amados hermanos eso es lo que significa pero lo más increíble amados hermanos es algo y les voy a mostrar algo increíble porque quiero que vean esta siguiente imagen vamos a ver como la menora de verdad representa como un árbol les voy a enseñar esta imagen la voy a poner en toda la pantalla para que la vean ahí estamos viendo la menora prácticamente como un arbolito con sus flores con sus pétalos y esa es esa lámpara es un árbol es lo que como dijimos la menora nos quiere hacer pensar de un árbol pero hay algo muy interesante ustedes ven esa planta que ven al lado izquierdo esa es una planta que parece exactamente como una menora esta es una planta que se conoce en latín se le llama salvia en inglés se le conoce como sage y esto es increíble porque esta es una planta que aparece en todas partes en el desierto en Israel y lo que es increíble es el nombre que le han llamado a esta planta que parece una menora al llamarla en latín como salvia la palabra es nada más y nada menos que donde viene la palabra salvar salvación ok y es increíble porque esta planta es reconocida por sus cualidades medicinales porque trae sanidad ok y lo más increíble todavía esto es de verdad increíble es que en el árabe a esta planta se le conoce como maryameyí maryameyí y los sabios los sabios que acuérdense que el idioma árabe es un idioma semita dicen que está conectado al monte moría que la palabra esta palabra maryameyí en árabe que significa esta planta que tiene cualidades medicinales que representa la menora tiene que ver con el monte moría y el monte moría que es lo que es el monte moría donde está Jerusalén donde está donde el eterno le pidió el sacrificio a Abraham que entregara a su hijo donde sería construir el templo donde nuestro mesías de verdad daría su vida por nosotros y es por eso que esta planta esta menora que tiene que ver con un árbol que va a tener que ver con nosotros nosotros somos ese árbol esa menora cuando tengo la Torah los mandamientos y voy a poder recibir frutos frutos porque dice por sus frutos los conocerás frutos el fruto fruto de bien y no frutos del mal no somos ese fruto que tiene conocimiento de bien y el mal ¿por qué? porque el mal es desobediencia y soy un fruto que voy a mantenerme siempre en obediencia y esto es lo que la menora la menora quiere transmitirnos y ahora vamos a poder eso a poder entender amados hermanos ¿verdad? porque este mensaje del evangelio de la creación está con el diseño de la menora porque todo está dado en la menora y una vez que nosotros aprendemos de verdad a entender esta menora a entender los siete días de la creación a entender los siete espíritus del eterno las siete fiestas entonces vamos a poder entender Apocalipsis el mensaje dado al libro de Apocalipsis sin nosotros este conocimiento amados hermanos nunca vamos a poder entender y por eso que se han hecho tantas teologías completamente equivocadas y erróneas sobre el libro Apocalipsis sin el conocimiento de la mentalidad hebraica sin el conocimiento de las raíces hebreas sin el conocimiento de la gramática hebrea sin el conocimiento de la verdad de las tradiciones de la cultura hebrea nuestra Biblia amados hermanos es una Biblia hebrea nuestro Mesías es el Mesías hebreo es el Mesías judío los apóstoles todos todos fueron judíos todos ellos guardaron el Shabbat todos ellos asistían a una Sinaoa todos ellos guardaron las fiestas y nosotros tenemos que entender que nosotros para ser los del camino como era como se le conocía a los discípulos de Yeshua porque guardaban sus mandamientos a nosotros también nos corresponde seguir el mismo camino de ellos guardar la Torá y los mandamientos esa Torá esa menora esa luz esa Or la Torá que es Or que es luz y los mandamientos que son lámparas a mis pies para poder realmente alinear nuestro camino porque vivo en obediencia así que esto fue la introducción del día cuarto así que estén atentos a la próxima clase porque vamos a aprender muchísimos y vamos a tener una pista sobre de verdad sobre los caballos del apocalipsis algo muy interesante así que les recomiendo amados que no se pierdan la segunda clase así que espero que la hayan disfrutado y de verdad que les agradezco sus comentarios y siguen de verdad comentando para poder saber cómo está llegando a ustedes estos mensajes cuando tengan alguna duda también no dejen de comunicarse conmigo así que que el Eterno los bendiga que el Eterno los guarde y será hasta la próxima Shalom Alejem Shalom Alejem Shalom Alejem Shalom Alejem Shalom Alejem Shalom Alejem Shalom Alejem